El IBEX 35 ha bajado un 0,07% este jueves hasta 9.195 puntos tras marcar un máximo intradía en 9.272 enteros en los primeros momentos de la jornada. Los bancos han iniciado el día de manera muy alcista pero posteriormente se han girado a la baja y tan solo BVA ha cerrado en positivo. Además las acereras como ArcelorMittal y Acerinox han bajado con fuerza y han liderado los descensos dentro del IBEX junto a las eléctricas como Endesa e Iberdrola que han bajado más de un 1%. Todo ello después de que los mercados hayan descontado los mensajes de la Reserva Federal. El Banco Central de Estados Unidos anticipó la primera subida de tipos a 2023 y su presidente Jerome Powell comentó que dentro del comité ejecutivo que decide la política monetaria ya habían comenzado a debatir sobre el inicio de la retirada de su programa de compra de activos.